¿Qué es la conquista por el voto? Este título y esta pregunta de Amanda Labarca, ¿a dónde va la mujer? se sitúa fundamentalmente en un tiempo clave para el feminismo donde dentro de muchas reivindicaciones la lucha por la conquista del voto era una problemática y como Amanda Labarca lo señalaba la conquista por el voto era un paso más hacia la ampliación de un conjunto de derechos para Amanda Labarca es importante la asociatividad, esta militancia en relación a círculos de mujeres a pertenecer a organizaciones de mujeres tanto nacionales como internacionales que permiten una transformación no tan solo cultural que es la más importante sino que también desde las instituciones este es un libro que se publicó en 1934, fue la primera edición y de ahí no se ha editado nunca más así que es muy escasa el material que se tiene de Amanda Labarca siendo ella una autora fundamental para el movimiento feminista chileno es un texto que reúne una variedad de ensayos sobre temas que hoy día están siendo sumamente polémicos y sin embargo en esos años ya se estaban discutiendo esta luz también la lleva la misma Amanda Labarca invitando a todo un estado, un país a contribuir desde la educación desde la formación no tan solo de las mujeres sino que el feminismo se constituye como una propuesta política de la emancipación de la mujer pero para encontrar y para alcanzar la igualdad de todas y todos inserta digamos esa problemática chilena en el contexto mundial sobre el tema y buscarse las cosas